Subamos los brazos arriba, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, siguen moviendo las piernas, se lo muevan los brazos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, hacemos uno, dos, uno, dos, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, vamos a hacer las piernas ahora paradas, ya tengo las piernas así, uno, dos, otra vez. Ahora... Y de las manos... Ahora... ¡Rápido! ¡Sí! ¡Muévate, muévate! ¡Estima tu cuerpo! ¿No te vamos a saltar? ¿No te vamos a saltar? Como vamos! ¡Déjame, buen! ¡Ahh! ¡Déjame seguirás! ¡Déjame! ¡Una! ¡Dos! ¡Este es el peinón! 1,2,3,3 es el que me hicieron ya 1 un buen baillado 2 pero si no con el sino ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya cambié! Ahora vamos a ir atrás. ¿Qué tienes? Hacia las piernas, hacia arriba, para deshidratar las piernas. ¡Ya lo voy a hacer! ¡Ya lo voy a hacer! ¡Escrito en tu cuerpo! ¡Ijá! ¡Hija! ¡I de las piernas! ¡Pabrón! ¡Aca el culo! ¡Aca la ropa! ¡Aca la ropa! ¡Aca la ropa! ¡Aca la ropa! ¡Fa!